Los archivos y los documentos tienen un valor histórico único, razón por la cual su conservación es muy importante. Para poner en valor este registro, cada año se celebra el día 9 de junio el Día Internacional de los Archivos, una cita que desde la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva han querido conmemorar. Este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que hace? Conservar nuestro archivo histórico y el día a día de los ayuntamientos. No se nos puede olvidar que esto es verdad, que los archivos son elementos que están olvidados, pero es donde está nuestra historia. La Mancomunidad anima a los vecinos que tienen fotos históricas de sus pueblos, fotos antiguas, a compartirlas por correo electrónico para configurar entre todos un álbum del condado de ayer y de hoy. El resultado de esta iniciativa se compartirá a través de las redes sociales de la Mancomunidad. Esta entidad supramunicipal es la encargada, además, de la conservación del archivo histórico más importante del condado. Lleva más de 15 años el servicio de la Mancomunidad en funcionamiento, dando cobertura a estos seis archivos municipales y, en este caso, en el de Niebla. Y esa es la labor que desarrollamos los archiveros. La organización, la clasificación de los diferentes tipos documentales que hay y, sobre todo, el poder, finalmente, tener una localización de los documentos. Estos documentos se encuentran en su gran mayoría digitalizados para facilitar su acceso al ciudadano que lo necesite y a los investigadores que trabajen con esta documentación histórica. Una información que se conserva a través del tiempo gracias al trabajo que se hace en estos archivos y cuya función descubriremos con detalle en el reportaje especial que emitimos esta noche en Condavisión a partir de las 9 y media de la noche.